Hola, soy Tracy Takahama Espinosa, soy docente en la Universidad de Harvard y autora de varios libros, incluyendo Neuromiths, Debunking False Ideas About the Brain and How It Learns. Este video es para explicar los orígenes de los mitos y por qué debe ser parte de la formación docente y quitarnos de esos problemas, de esas ideas falsas en la formación de los docentes. Primero, vamos a contextualizar cómo están integrados los neuromiths en ciertos aspectos de nuestra enseñanza y después explicar los orígenes de los mitos y ahora la nueva evidencia gracias a las tecnologías. En Conexiones creemos firmemente en la idea que diseñar una experiencia educativa sin comprender el cerebro es como diseñar un guante sin entender la mano. Tenemos que entender algo del funcionamiento del cerebro para poder ser los mejores profesionales posibles en la educación. Pero si les pregunto si los docentes realmente saben suficiente sobre el cerebro, normalmente en la formación docente hay bien pocas clases y bien pocos programas universitarios que incluyen información sobre el cerebro para los docentes. Pero si haces encuestas de los docentes alrededor del mundo, les encantaría aprender más sobre el cerebro, pero no es parte de su formación típica. Y eso es cierto cuando miramos la cantidad de neuromiths que existe adentro de los mismos textos de formación de los docentes que realmente pueden llegar a causar daño a los estudiantes. ¿Por qué? Porque cada vez que tienes un mito, estás poniendo una limitación sobre el potencial de un individuo. Entonces hay que aprender cuáles son los mitos y cómo podemos despejarnos de nuestra práctica. Todo lo que está aquí es un mito. Básicamente, hasta los años 90 no tuvimos mucho acceso a las neuromágenes y no supimos mucho sobre el cerebro en funcionamiento. Entonces dependemos mucho en ese tipo de dibujos. Pero con la gran inversión de plata en los años 90, en la década del cerebro en los Estados Unidos, hubo mucha inversión en nuevas tecnologías. Entonces logramos entender que se pueden medir el cerebro no solo a través de autopsias que todavía existen, pero también medir cambios químicos en el cerebro o movimiento eléctrico. Entonces a través de nuevas neuromágenes logramos saber flujo de sangre o los niveles de oxígeno en diferentes partes del cerebro, empezamos a entender que todo proceso cognitivo estaba formado a través de muchas diferentes redes neuronales en el cerebro. No solo en una sola parte, sino en muchos cambios fisiológicos que ocurrieron en el cerebro. Y la tecnología más reciente nos permite ir mucho más allá que los dibujos para ya tener replicaciones de las neuroconexiones en el cerebro y crear modelos sobre las distintas redes neuronales y la dirección de los señales en el cerebro. Como comienza tal vez mirando algo, después hay un chequeo por un centro de lenguaje, un regreso a los lóbulos frontales para regresar a un área de conocimiento previo. Ahora podemos ver con mucho más exactitud cómo aprende el cerebro. Y a través de esos nuevos neuromágenes, logramos tener mejor evidencia de cómo la gente memoriza la información, cómo la gente tiene que prestar atención para el aprendizaje, cómo la gente utiliza varios sistemas de memoria, por ejemplo, para buscar la significancia de la palabra, después su relación con la palabra, para integrarla dentro de una sola oración. Entonces hemos encontrado que no hay nada que ocurre en un solo hemisferio, por ejemplo, y que hay docenas de redes neuronales involucradas en cada proceso cognitivo. Además de información sobre el cerebro, ya tenemos algunos estudios longitudinales. La educación formal, donde exigimos que todos los estudiantes asistan a la escuela, realmente tiene menos de 150 años. Y solo recién hemos logrado seguir individuales a lo largo de sus vidas para ver qué impacto tenía ciertas intervenciones a lo largo de sus experiencias educativas, su rendimiento académico, para ver qué realmente tiene un impacto a la educación de uno y los logros de aprendizaje que pueden tener. Eso nos permite, por ejemplo, comparar los niños que han tenido una calidad de educación temprana versus los que no asistieron a la escuela hasta que tenían 5, 6, 7 años y ver a lo largo de sus vidas qué ocurrió en términos académicos. También existen los estudios internacionales comparativos. Esos son estudios que nos permiten entender el cerebro en contexto. Cuáles son las cosas que son realmente redes neuronales humanos, que podemos decir que todos los seres humanos aprenden en cierta forma. Y cuáles son las cosas que son realmente formadas gracias a la cultura en donde uno vive. Por ejemplo, los artefactos más importantes en cualquier sociedad incluyen el lenguaje, la escritura que utilizamos, la manera que formamos números. Todo eso nos permite separar las cosas que son netamente humanas y las cosas que están realmente influidas por la cultura de uno. Además de esto, también tenemos escalas comparativas. Antes era casi imposible comparar cómo algo cualitativo versus algo cuantitativo en la educación pueden incidir en el aprendizaje o los logros académicos de uno. Por ejemplo, sabemos que una persona que nace bajo de peso tiene una alta probabilidad de tener problemas académicos. Pero también sabemos que la metodología socrática, el cuestionamiento es una intervención que los estudiantes reportan es muy positivo en su aprendizaje. Antes era imposible ver el tamaño de efecto de algo cuantitativo, peso de un niño y su rendimiento académico, versus algo cualitativo, su opinión sobre una intervención académica. Pero ahora, gracias a los trabajos de John Hattie, podemos hacer esos estudios comparativos para realmente elegir los que tienen el más grande tamaño de efecto posible y tomar mejores decisiones cuando elegimos intervenciones en el aula. Y obviamente la información sobre el cerebro que mencionamos antes. Nosotros hicimos nuestro propio estudio en el año 2020, tomando la opinión de expertos en 112 diferentes países y usando los criterios de la OECD, que indicó que los docentes estamos expuestos a información que viene básicamente de cuatro diferentes categorías. Información que es verídico, muy buena información, bien establecido y con mucha evidencia en los seres humanos, incluyendo niños. Después, información que es probablemente cierto, pero hay una variabilidad humana grande que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, sabemos que motivación es importante en el aprendizaje, pero lo que motiva a ti no necesariamente motiva a mí, ¿cierto? O que el dormir y soñar es muy importante en el aprendizaje, pero cuántas horas exactamente que debemos dormir, hay una variabilidad humana. Entonces, esas son las cosas que son probablemente ciertas. Pero también existe información que es una especulación inteligente. Por ejemplo, los hombres o mujeres parecen diferentes por afuera, entonces sus cerebros deben estar diferentes por adentro. Pero no hay evidencia de esto. Y de esas ideas nacen mitos, por ejemplo, que los hombres son mejores en matemática y las mujeres mejores en lenguaje. No es cierto. Y después, información que es netamente un mito. Y cuando compartimos casi 100 diferentes conceptos o intervenciones en el aula con los expertos, encontramos que la información que son bien establecidos o probablemente ciertas, realmente se pueden y se deben utilizar en el aula. Y las otras cosas debemos evitar, como los mitos. El problema es que a lo largo de varios estudios en los últimos casi 15 años, hemos encontrado que ha aumentado el número de mitos que existen. Entonces, en vez de pensar que hay 20, 30 mitos, ahora hay una creencia y la literatura está llena de más de 70 mitos. Por ejemplo, ¿se puede tomar decisiones sin emociones? No. No hay cognición sin emociones. ¿Hay diferencias en inteligencias basadas en raza? No. Si controles por la pobreza, no hay ninguna diferencia en razas. ¿Hay más gente dominada por el cerebro derecho o izquierdo? No, en dos diferentes niveles. Primero, solo tienes un solo cerebro y que no hay nada que hace el cerebro en términos cognitivos que está aislado a un solo hemisferio. Siempre hay redes neuronales que cruzan los dos hemisferios. ¿Solo utilizamos 10% del cerebro? No. No sabemos exactamente cuánto utilizamos, pero en general el cerebro está siempre activo y mucho más que 10%. ¿Hay una dieta perfecta para el aprendizaje? Pensamos en qué es el cerebro. El cerebro es un órgano. Y como otro órgano importante en el cuerpo, el corazón, la guía de nutrición básica es lo que es bueno por el corazón, es bueno por el cerebro. ¿Dormir y soñar no están relacionados al aprendizaje? No, son muy vitales para el aprendizaje. ¿Por qué? Todo el aprendizaje depende en atención y memoria. Y atención está mejorado por el dormir y la consolidación de memorias ocurre cuando soñamos. ¿El estrés es malo para el aprendizaje? No siempre. Hay una cosa que se llama eustress, que es el estrés positivo. Todos tenemos que estar muy en alerta para poder aprender, pero demasiado estrés y caemos en destreza. Entonces, eso sería negativo, ¿no? Estilos de aprendizaje, que una persona es auditativa o visualmente o kinestéticamente dominante, tú puedes llegar a ser dominante en uno de esos sentidos, pero el cerebro en sí le gustaría recibir información a través de todos los sentidos. El gimnasio cerebral está apoyado por neurociencia, falso. La programación neurolingüística está apoyada por la neurociencia, falso. Entonces, todo ese tipo de mitos tienen varios raíces, pero la gran mayoría tienen una pequeña parte que puede ser cierto o era cierto hace 40 o 50 o 60 años, pero ya no es. Gracias a la tecnología podemos ver y reconocer que hay mitos en la literatura educativa. Y hay varias razones para los mitos, ¿no? Primero que nada, los seres humanos queremos la simplicidad. Muchos preferimos que, por favor, nos diga qué enseñar. No me hace pensar o juzgar la información. Eso es una pena porque el cerebro es el órgano más complejo en el universo y los docentes lo cambian todos los días. Y tenemos que aceptar la complejidad en nuestra práctica docente. Una segunda razón que existen los neuromitos es que muchas personas simplemente siguen lo que dicen las otras personas sin buscar la evidencia por sí mismos, ¿no? Otro área que para mí es lo menos ético y realmente horrible son la gente que creen en mitos porque tienen beneficios comerciales. Por ejemplo, venderte los álbumes de Baby Mozart porque gana plata o porque le pagan para hacer una conferencia grande frente a centenares de personas y entretenerles con ideas de cerebro que son demasiado simples o convencerles que cierto tipo de gamificación mejora la inteligencia. Todo eso son mitos que realmente tenemos que encontrar y dejar de apoyar, ¿no? Otro grupo de mitos nace de un analfabetismo científico. Es decir, que no enseñamos a los docentes a investigar al nivel necesario para poder encontrar sus propias verdades sobre la información. Entonces, alfabetismo científico es realmente sugerido para los docentes hoy en día para poder tomar decisiones no basadas en opiniones de otras personas sino en su propia búsqueda de la información y sus propias investigaciones. Y finalmente, hay muchísimos mitos generados por la prensa popular. Los periódicos no tienen que justificar su información. Las revistas populares no tienen que mostrar necesariamente la evidencia. Es por ende que hemos escuchado una que otra vez que los cerebros de los hombres y mujeres son diferentes o solo utilizas 10% del cerebro. La gente cerebro derecho tiene cierto tipo de estilos de aprendizaje. Todos esos mitos que leen en los periódicos tenemos que realmente cuestionar y ahora responder a ellos con mejor información. Es por eso que en Conexiones sugerimos una formación docente muy distinta que comienza despejando los mitos para poder ya limpiar el escenario para después enseñarles la información correcta, la información que realmente tiene mucha evidencia sobre el cerebro y aprendizaje. Más que nada, información sobre cómo aprenden los niños y cómo funcionan sus cerebros. De allí hay que contextualizar toda esa información en su propia cultura institucional y de la sociedad para poder hacer útil la información presentada. Y si hacemos todas esas otras cosas, después podemos ofrecerles guías instruccionales. ¿Qué deben hacer en cada aula basado en la información actualizada sobre cómo aprende el cerebro? Entonces, primer paso, quitar los mitos. Segundo, enseñar la buena información. Tercero, ponerlo en nuestros contextos y después sugerir lo que debemos hacer en el aula basado en cómo aprende el cerebro. Quiero invitarles a tomar el tiempo de reflexionar un poquito. ¿Mencionamos algunas cosas que eran nuevos para ti? ¿Ya tiene interés o curiosidad para aprender más sobre ciertos mitos que mencionamos? Y tal vez hay algo que vas a hacer en tu propia práctica docente para ir mejorando su práctica basado en esa información sobre mitos. Ojalá que sí. Y les invito a revisar la página web de Conexiones para más recursos sobre el tema de mitos y muchos más. Y cuando es de interés, que inscriben en nuestros cursos. Gracias. Gracias.